En conferencia de prensa, víctimas de la guerra sucia de Atoyac de Álvarez pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordene la apertura de una oficina de atención a sus familiares, toda vez de que en días pasados, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas, declaró que estaría disponiendo de cinco personas para la atención a este grupo que desafortunadamente sufrieron los abusos del Gobierno de México en la década de los 70 hasta los 90. En ese sentido, Estela Arroyo Castro, luchadora social quien encabezó esta conferencia de prensa, recordó que hoy estas personas ya son de la tercera edad y viajar a México es una dificultad enorme, no solo por la edad, sino también por la situación de la pandemia. En un documento que dio lectura, refirió que ellos se han organizado paralelamente, ya que desafortunadamente en otras ocasiones han estado de cerca con quienes se han autonombrado representantes de las víctimas de la guerra sucia, sin embargo, no han logrado nada y solo lo que han logrado sido beneficios para ellos mismos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados mexicanos, los que suscribimos familiares de desaparecidos de los años 70, quienes sobrevivimos a esos actos inhumanos de asesinatos, torturas, encarcelamientos, masacres, desapariciones por parte del Estado mexicano, les solicitamos lo siguiente. Hoy en la actualidad continuamos con estas demandas, donde el Estado mexicano nos ha pretendido desintegrar, obstaculizando nuestro trabajo para dar con la verdad de nuestra investigación. Lo único que hemos logrado es el reconocimiento como víctimas directas e indirectas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Número uno, que se instalen las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Seega, en Atoyá de Álvarez, Guerrero, lugar donde se llevaron a cabo los más altos índices de violaciones a los derechos humanos en los años 70, cometidos por el gobierno mexicano, y que hasta estos tiempos no se han hecho justicia como familiar de desaparecidos y víctimas. Dos, que nos presenten expedientes de cada uno de nuestros familiares desaparecidos y víctimas. Tres, que se nos repara el daño que provocó el Estado a través de sus aparatos represivos, tanto militares como corporaciones policíacas, en donde nos destruyeron nuestros patrimonios de familia, atención psicológica por secuelas debido al trauma que sufrieron nuestros familiares, padres, hermanos, tíos, que en la mayoría tuvimos que emigrar para poder sobrevivir de los ataques y persecuciones que se dieron. Por lo que solicitamos a usted, se nos conceda una audiencia en una fecha determinada, a fin de lograr la cuarta transformación, la justicia y la paz de todo cada uno de quienes hemos sido víctimas de la guerra sucia en nuestro Estado. Arroyo Castro aseguró que esta situación la van a plantear ya de manera formal con el documento al que dieron lectura. Asimismo, recordó que ya se han organizado con las comunidades donde desafortunadamente sufrieron la desaparición de personas de la guerra sucia. Aún así, aseguró, estarán insistiendo en que se abra una oficina porque Atoyac de Álvarez fue un centro donde desafortunadamente, debido a la lucha que encabezó en aquellos años Lucio Cabañas Barrientos, muchas personas fueron desaparecidas. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Tecpa. CN 6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.